Peugeot se ha consolidado como la marca de camionetas en nuestro país y ahora llega la actualización de su exitosa 3008, un modelo que ha tenido una gran acogida en nuestro mercado. Recordemos que esta segunda generación obtuvo el prestigioso premio Car of the Year en Europa y para el 2021 se actualiza no solo en diseño, con un nudo frontal, sino también en varios aspectos en su interior. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Peugeot 3008 en su versión GT, la más equipada de todas. Al tratarse de una actualización, la nueva 3008 mantiene los trazos básicos y la figura del modelo que ya conocíamos, sin embargo ahora se distingue fácilmente por un llamativo frontal muy disruptivo y único. Por ejemplo, la parrilla ya no tiene marco y tiene este entramado tridimensional que se funde con el bumper, que la verdad se ve espectacular. Además de las nuevas luces Full LED en esta versión GT, las otras versiones son Ecolet, que se suman a los colmillos, que son las luces diurnas similares a las de su hermana menor, la 2008. Debido a ello, se modificó todo el bumper, el cual se ve más elegante y adopta una nueva toma de aire mucho más grande. A los lados, las exploradoras fueron reemplazadas por las luces principales, que ofrecen una función que se ajusta para las condiciones de niebla en los lados. Y trae este nuevo diseño en las partes negras, que simulan entradas de aire dándole ese toque deportivo a este carro. Lateralmente, la nueva Peugeot 3008 conserva ese corte deportivo que ya conocíamos, pero esta versión GT se destaca por tener un acabado Black Diamond en los espejos y en el techo, que hace contraste con las barras y algunos apliques metalizados, incluso en la parte baja del carro, que contrastan también con los rines de 18 pulgadas bitono en dimensiones 225-55. En la parte posterior, lo más destacado es el nuevo formato de iluminación de los stops en LED, con franjas verticales que emulan las garras del león y que se unen por un acabado en negro brillante, donde se destaca la marca de Peugeot. Y de este lado se encuentra el emblema que distingue la versión y la parte baja del bumper sigue siendo muy similar, donde se encuentran las salidas de escape simuladas. Esta llamativa camioneta está construida sobre la plataforma modular EMP2, que usan varios modelos de las marcas del grupo PSA, ahora Estelantis. Sus dimensiones no cambian frente a su antecesora, por lo cual mide 4,44 metros de largo, 1,62 metros de alto y 2,09 metros de ancho, incluyendo los espejos. Y dado que la distancia entre se sigue siendo de 2,67 metros, no hay cambios en su buen espacio interior. La altura al piso es de 22 centímetros, pesa 1,390 kilos y la capacidad del tanque de combustible es de 50 litros, o sea 13,2 galones. Pasando al interior del carro, aquí los cambios no son tan profundos como el diseño frontal del carro. Realmente el más destacado es la nueva pantalla central, que más adelante les voy a contar. Se mantiene el esquema iCockpit de toda la nueva generación de modelos de la marca francesa y por supuesto mantiene la buena calidad de materiales y acabados que dan una buena sensación de calidad percibida al tacto. Pasando al volante, el iCockpit conserva el característico diseño en el cual podemos ver el computador de a bordo por encima del mismo, el cual es muy deportivo, tiene levas para hacer los cambios, lo podemos ajustar en diferentes posiciones, tiene muy buen ajuste al tacto y la base así como la parte de arriba son planas donde se encuentra el emblema de GT. Del lado izquierdo se encuentra el comando para manejar el control del crucero y el volante además cuenta con unos botones para manejar el centro de entretenimiento y el computador de a bordo, el cual es una pantalla de 12.3 pulgadas con tecnología normal y black que ofrece un mejor contraste con una mejor calidad de imagen y negros más oscuros. Peugeot marcó una tendencia en este segmento con este nuevo panel de instrumentos digital cuando presentó esta generación, ofreciendo por ejemplo varios modos de visualización y gráficos muy atractivos. Pasando a la consola central, aquí encontramos uno de los cambios más importantes con la nueva pantalla de 10 pulgadas que como pueden ver se ve como flotante y se puede activar por medio de comandos de voz o incluso con el dedo en la misma pantalla. Desde allí se puede gestionar todo el sistema multimedia, el climatizador que es automático de doble zona en todas las versiones, además tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Asimismo incluye la función Mirror Screen que duplica la pantalla del celular donde podemos ver las aplicaciones de nuestro smartphone. Otro detalle característico son estas teclas tipo piano donde encontramos otras funciones, el aire acondicionado, música, ir a las funciones del vehículo, en fin, el botón para encender el radio o el volumen. Es muy importante contarles que aquí podemos colocar el celular y tiene cargador inalámbrico. La palanca de cambios tipo joystick es muy moderna. Aquí está el P de parqueo, la M de manual, el botón de encendido, un espacio donde poner las llaves, los modos de manejo que ya no es una perilla sino que están en este diseño, el freno de parqueo electrónico y el botón para el control de descenso. En este lugar hay dos portabotellas y una muy buena guantera, la verdad es que es muy amplia, que tiene función de refrigeración con el aire acondicionado. Es abollonada así que queda uno muy cómodo, además cuenta con techo doble panorámico y corredizo y otro detalle interesante es que ahora el espejo retrovisor no tiene marco haciendo que se vea como más elegante. Volviendo a las sillas, esta versión GT cuenta con un diseño muy deportivo en acabado alcántara con costuras, un diseño tipo cubo muy deportivo que la verdad da una muy buena posición de manejo. De hecho la silla del conductor es eléctrica con memorias y ambas sillas cuentan con masajes, función de masajes en diferentes posiciones, además de eso cuentan con calefacción. Pasando a la parte de atrás, este es otro buen punto de la 3008 ya que ofrece muy buen espacio en todas las direcciones. Miren mi posición de manejo, ahí están las rodillas en la cabeza y como pueden ver ofrece apoyabrazos con dos portabotellas, incluso acceso a la parte de atrás. Tres personas van a ir muy cómodas, incluso la de la mitad ya que el piso es completamente plano, ofrece rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios, dos puertos USB y el techo doble panorámico que va prácticamente hasta la parte de atrás. Ya pasando al baúl, tiene apertura en manos libres las versiones Allure y GT, simplemente pasamos el pie por debajo, tenemos las llaves en el bolsillo y abre fácilmente. Al interior encontramos uno de los espacios más amplios de su categoría con 591 litros de capacidad y aquí hay varios detalles interesantes. El primero es que por medio de estas paticas puedo desplegar las sillas traseras en proporción 60-40, tienen un espacio donde podemos abrirlo para guardar objetos largos, el fondo es doble, o sea que yo puedo guardar o ocultar cosas debajo, tengo un pequeño dispositivo para sostener la bandeja, una toma de 12 voltios y la llanta de repuesto que es temporal. Y para completar el equipamiento de la nueva Peugeot 3008 de serie, es bastante completo y más en esta versión GT, que es la tope de gama. Adicional a lo que ya les he mencionado, incluye apertura sin llave por proximidad, sensor de luz y lluvia, espejos plegables con luz de cortesía, vidrios con función One Touch, cámara reversa con visión de 360 grados, sensores adelante y atrás, asistencia de parqueo semi-automática para parquear en línea, salir en línea o para parquear en reversa en paralelo, entre otros elementos de confort. Siendo un vehículo de origen 100% francés, no es de extrañar que venga con una excelente dotación de seguridad, por eso este SUV cuenta con una calificación de 5 estrellas en Euro Incap, y todas sus versiones traen 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque y descenso en pendientes, anclajes Isofix y sensor de presión de las llantas. Pero las versiones Allure y esta GT van más allá al agregar un paquete de sistemas avanzados a la conducción, también llamados ADAS, conformado por el sistema de ayudas al mantenimiento del vehículo en el carril, alerta de punto ciego, luces dinámicas con función de iluminación en intersecciones, alerta de detección del conductor y lector de señales de tránsito. En este punto solo extrañe el control de crucero adaptativo y la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, algo que ya traen algunos de sus rivales. A pesar de su actualización, Peugeot no efectuó cambios en su oferta mecánica, por eso la nueva Peugeot 3008 conserva el conocido motor turbo de 1.6 litros THP que desarrolla 165 caballos de potencia y 240 Nm de torque, los cuales van acoplados a una caja automática de 6 velocidades con levas de cambio en el volante y modos de manejo. Ahora voy a comprobar su desempeño, lo primero que voy a hacer es la aceleración, lo pongo en modo Sport, vamos a fondo 2000. Muy buen arranque. Y según la ficha técnica, alrededor de los 10 segundos ya estamos en 100 km por hora. La verdad es que es un muy buen pique, teniendo en cuenta que es un carro que pesa 1.390 kg. Y algo que me ha gustado mucho es que definitivamente este carro ofrece una sensación de deportividad mayor por varias razones. Primero, por el diseño del volante, uno queda muy bien sujetado dependiendo de donde lo quiera tomar. Segundo, porque tengo levas, de hecho no están sujetas al volante sino a la columna de la dirección, del lado izquierdo bajo el cambio y del lado derecho pues lo subo. Y adicionalmente a eso también tengo el Grip Control que es los modos de manejo donde tengo varias opciones. En este momento ya lo bajé a normal, tengo el modo Eco, Arena, Barro y Nieve que lo pude comprobar en diferentes terrenos y funciona realmente muy bien. Y volviendo al modo Sport, tiene algo muy interesante, es que te da una mayor sensación de deportividad porque te emite un rugido mucho más deportivo, valga la redundancia, y ese sonido sale por los parlantes simulados. Así que, miren, yo no sé si se alcanza a escuchar, yo bajo el cambio, acelero y bueno, es como si estuviera en un carro verdaderamente deportivo. En general me gustó mucho la sensación de manejo, es muy dinámica y de hecho la suspensión no es ni muy suave ni muy dura. Tuve la oportunidad de probarlo por diferentes terrenos y la verdad es que me gustó mucho. Para los que preguntan por la tracción, es 4x2 delantera. Y otro detalle también que trajo muy bien la marca es la insonorización. Es supremamente suave, no se escucha ninguna imperfección del camino. Y en cuanto al consumo de combustible, pues es un carro que de acuerdo a mi prueba de ruta estuvo alrededor de los 45 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso puede ser inferior o superior dependiendo de muchas condiciones. El peso del carro, el manejo de cada persona, las condiciones del terreno, en fin. En general creo que está bien pues para un carro con motor de 1.6 litros turbo. Es importante recordar que esta camioneta debemos tanquearla con gasolina extra por recomendación del fabricante. Y realmente queda claro que las cartas más fuertes de la nueva Peugeot 3008 son el llamativo diseño exterior, así como su interior, su buen comportamiento dinámico, el espacio interior, además de la seguridad. Y para el año 2021 también registró grandes mejoras en términos de confort y tecnología, que la convierten en una opción muy recomendable en una categoría que es altamente competida. Una acertada renovación vuelve a poner a la 3008 como uno de los principales exponentes entre los SUV compactos familiares. Un modelo que seguro no pasará desapercibido en su categoría. Y a ello hay que sumarle su origen 100% francés, un valor agregado que seguro sabrán valorar en una camioneta muy interesante por su diseño y tecnología. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán aquí en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Peugeot 3008? Déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!